Y se siguen reproduciendo los casos de coronavirus dentro de la Cámara de Diputados, lo que marca la pauta que las sesiones tendrán que seguir de forma virtual y además lo que pidieron algunos legisladores el martes con Sergio Massa fue que haya menos diputados. Tenemos que bajar la cantidad de diputados de forma presencial, no virtual. En total ya son cinco. Y ayer se confirmó Miguel Base por el radicalismo y después se confirmó a última hora Carlos Selva por el frente de todos. ¿Qué va a pasar entonces? Hoy va a haber una nueva reunión de Massa con los jefes de bloque y a partir de ahí ajustar el protocolo. Así lo plantearon tanto del oficialismo y la oposición. Claro, en algo se pusieron de acuerdo cuando uno habla con las fuentes parlamentarias. Hasta el lunes la discusión era ¿Queremos estar todos en el recinto con las medidas correspondientes o tenemos que seguir de esta manera? A partir de lo que pasó en la sesión del jueves y todos los resultados positivos que empezaron a encontrar, ya no hay dudas. Las sesiones tendrán que seguir de forma virtual y además van a tener que ampliar el temario porque el coronavirus, dicen en el Congreso, llegó para quedarse. Y no podemos discutir exclusivamente proyectos que tengan el aval del oficialismo y la oposición como si el país estuviera detenido. Bueno, hoy se van a poner las reglas en la Cámara de Diputados, se hará lo propio en la Cámara de Senadores, trabaja el Poder Ejecutivo, trabaja el Poder Legislativo y la gran pregunta es ¿cuándo trabaja el Poder Judicial?